de mañana Continuamos, continuamos acá en de mañana, en este momento vamos a escuchar a nuestro compañero Francis Rodríguez y la exposición de su tema. Bien, gracias Carolina y demás. Me quitaron el tiempo esta producción dictatorial que en el día de hoy no nos va a permitir expresarnos protesto pero me someto a producción pero hago, elevo esa protesto hay gritos en la valla, hay cosas a veces que a mi yo me uno a eso también hay veces que yo me satisface porque yo ahora entonces lo van a bocotear vas a pasar todo un tiempo así si es bueno mira señores sigo pidiéndole a Dios inteligencia para que me permita entender las cosas como país tenemos múltiples problemas mira este tema de la educación que va a sacar temas como el del abusador la falta de objetividad de esa operación que se hizo aquí el 8 de agosto que no tuvo mayores resultados en fin pero también está que la junta sigue definiendo vías y políticas internas con resoluciones por encima de lo que se espera en un encuentro de consenso porque asimismo la misma junta había definido que se iban a tomar que todos los partidos estén de acuerdo pero lo toman con el consenso de varios partidos cercanos a los intereses de la junta por eso nosotros todavía disentimos de Jaime cuando trata de sacar o levantar el ánimo de la junta pero la junta no ha hecho nada para que nosotros y levantar también al candidato de él bueno imagínate fíjate algo parece levantando el coloso de roda eso es muy pesado miren lo que nosotros tenemos como amenaza dentro de las tantas amenazas una es la educación es una amenaza porque si no avanzamos figúrate tú que sociedad se está formando con este tipo de 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 instrucciones es el caso Haití que es un drama humano importante que viene ya llegando al fondo Haití no tiene estado hay un presidente con propuesta de de restablecerse pero realmente Haití no existe como estado es un conglomerado social que susiste y ahora está en supervivencia la república dominicana que ha debido de ser el líder del caribe en los últimos años ha tomado la de ser complaciente a organismos que promueven la idea de unificación porque no es entendible que en una isla según los datos que tenemos de el multimillonario Soros que es un promotor de esta corriente conjuntamente con un grupo de empresarios dominicanos que no le importa soberanía ni estabilidad sino que entre el mal es una concepción muy trabajada fuera de aquí que ya vive aquí en la república dominicana y vive en concepción más directa en la de un ministro que es el que maneja las relaciones bilaterales con Haití no así el incumbente de relaciones exteriores que lo debe ser en este caso Miguel Vargas y la institución que está para esos fines que es la institución que que desarrolla la política y la visión internacional de la presidencia de la república no lo hace Gustavo Montalvo quien tiene muy buenos vínculos históricamente ha tenido vínculos con el USAID y con esas organizaciones que como en Kosovo y esa parte le correspondió a él y nadie lo sabe muy poca gente lo sabe permanecer allí seis o siete meses como agente de la USAID un dominicano que ahora está en el gobierno y si vamos a la historia más atrás antes de la gran crisis cuando se tuvo que intervenir fiduciariamente y colocar allí un contingente militar multidisciplinario llamado la MINUSTAD y que Edmond MULLEC presidía esa organización político militar y financiera en Haití es MULLEC el que está advirtiendo en su visita al país recientemente de que República Dominicana ya él no está en Haití porque la MINUSTAD cumplió su ciclo y han dejado a su suerte sin una policía bien organizada sin una fuerza armada bien organizada de aquel lado y con una infraestructura destrozada del Estado República Dominicana susiste en una o persiste en una relación con Haití como si fuera un Estado organizado y en las mismas condiciones cuando todos sabemos que allí no hay con quien hablar y que sea MULLEC el que ponga en evidencia que si conoce la realidad que a República Dominicana podría llegarle hordas hordas de hambrientos enfermos y infectados del daño o el mal del traficante no importa en que renglón traficantes vamos a escuchar una llamada buenos días buenos días la gente que no se desespere las hordas aquellas usted lo busca y va a entender grupos en aquella época entraban a lugares a sociedades donde no pertenecían podrían ser armados podrían ser pero en este caso es hambriento ¿por qué? porque allí la vida es precaria allí en Haití es una bomba de tiempo y República Dominicana ¿qué está haciendo? aparte de los 10 mil efectivos que supuestamente ha mandado a la frontera que más que proteger lo que están negociando y los drones y un sinnúmero de cosas que ellos han planteado que se está haciendo que no sabemos si es cierto es interesante esa pregunta pero el jefe el ex jefe de la MINUSTA advierte al país de ese problema que tenemos latente y que la República Dominicana no ha podido cruzar con notas mínimamente satisfactorias porque lo que ha hecho es componerse con grupos y sectores que lo que pretenden es que República Dominicana sea el líder de una organización estatal unificada en una isla y que no exista aquella por eso se están haciendo las pruebas publicitarias de banderas sin escudo de planificación absurda y la gente no nos estamos dando cuenta de que nos siguen insistiendo con dejar de lado como le intentaran hacer a Balaguer en el año 90 porque esto no es de ahora en el 91 entró Jan Bertrand Alistí y y eso tenía su sentido en aquel momento le propuso ese mismo grupo de la Arnud que manejan los refugiados en el mundo supuestamente aquí no lo están queriendo imponer para así propiciar que haya una cantidad indeterminada de ciudadanos indocumentados para que procreen aquí de forma libre y de forma directa por concepción por concepción del Estado dominicano dominicano se dice que en estos momentos ya está firmado un protocolo previo para establecer aquí un centro de refugiados que cuando se lo propusieron a Balaguer se tuvieron que enfrentar a ese coloso y demostró ser un dominicano de verdad y dijo que eso sería un despropósito y sería echar por el suelo la sangre de tantos dominicanos y dominicanas para poder tener hoy lo que se llama República Dominicana y sería desconocer esa memoria histórica del pueblo dominicano si quieren un centro de refugiados ¿por qué no lo hacen en el territorio fronterizo de aquel lado no de este lado es correcto pero siguen insistiendo con una economía como la nuestra amenazada sin soporte real de producción y donde la economía mundial ha frenado yo quisiera saber a dónde nos van a meter con una sociedad de la cual no compartimos idioma cultura gusto y forma de vida y sobre todo que ellos mismos por necesidad tuvieron que destrozar prácticamente la riqueza natural que poseían y que los países que se comprometieron a restablecer Haití en Haití hoy no están por eso apoyo a que la embajada norteamericana por primera vez reconozca que República Dominicana no está en la capacidad de afrontar lo que hoy dice Müller que podrían ser hordas de haitianos buscando comida hacia República Dominicana no perdamos de vista que no están invadiendo y sustituyendo etnia por etnia muy bien muchísimas gracias Francis de mañana de mañana de mañana de mañana ¡Gracias!